...las voces que más suenan en tu casa. Y hoy nos espera un bonito enfrentamiento de Division Rivals. Se percibe en el ambiente que estamos en una ocasión especial. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. ¡Qué pase tan lamentable! Aquí tenemos 11 futbolistas que defenderán la camiseta local. Bajo palos tendremos a Peter Cech. Con la velocidad de James en defensa, con la zurda de Roberto Carlos por el lateral. Y finalmente en el ataque han optado por dos atacantes en punta para incidir en el área rival. Así va a formar hoy el Lions. Desaillí. Compastó. Ahora tendrán que recuperarlo. Ramírez se adentra con peligro en la zona ofensiva. Pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de Cuajo. Otea, Escudriña, busca a quién pasarla. Balón para el Signe. ¡Balón para el Signe! ¡Balón para el Signe! ¡Balón para el Signe! ¡Juega Colombo Aní! ¡Ese pase se dirige a Sanker! Dice que continúe la acción. A ver si sale bien de la presión. Se quita de encima el peligro con esa entrada. James. Le sale bien el regato. No les dejan ni respirar y acaban quedándose con el balón. Es allí. Corta el disparo. A ver que puede haber peligro. Sigue con la pelota. Y esa parece insalvable. ¡Sí! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Consiguen dar el primer golpe! No deja seguir. Eso es falta. Será libre directo. Rubén Neves. La tiene Julián Álvarez. Le pegó con mucho corazón pero con poca cabeza. Quizá debió sacrificar algo de potencia para intentar colocar mejor el disparo. James. Ramírez. Ramírez. Quiere montar el ataque. A ver qué hace ahora. Buen y. Buena oportunidad para colgarla. Buen robo de balón en campo propio. Saque de costado. La tiene Cafú. El balón ha cambiado de bando. Bruno Fernández. ¡Avanza! ¡Tiene opciones! No ha podido bloquearla y continúa el peligro. Y Vichfrustra ese disparo. Balón para McAllister. Ramírez. Vuelven a hacerse con la bola a los Lions. ¡Se luce! ¡Peter Cech! Envío directo al área. Buen y. Pelota al hueco. Balón para Kerr. La presión alta está dando resultados. Un robo muy prometedor. Y la araña Álvarez. No ha podido mantener la posesión. Ramírez. Puede pasarla y evitar líos. La mete atrás hacia el área. Se ha tenido que tirar su meta por el... 6-5. ¡P zac34-2. ¡Papá! ¡Pusede! ¡P�ede! ¡Papá! ¡Ja! ¡Papá! Serán dos cambios de una sola vez. No me extrañaría que empatasen ahora el partido. Park Gison. Ramírez. Balón para Kerr. Sonia Bompastó. Bompastó recibe el pase. Bruno Fernández en posición. Esfija el balón. No quieren que piensen. Pero qué bien tirado ese pase. No tenía espacio. No tenía tiempo. Y aún así ha conseguido detener el balón. Es toda una hazaña. Reflejos y buena técnica. La pone Templadit en el centro del área. ¡Bompastó! ¡Bompastó! Florenzi. Final de los primeros 45 minutos. Y es el tiempo de descanso. Y es el tiempo de descanso. Suena va a entregar. Y es el tiempo de descanso. Palman también. Salta. Salta. El Lions comienza la segunda parte con un resultado favorable, gana por un gol. La paciencia no sirvió de nada. Sanker avanza a la zona de peligro. ¡Eso va dentro! ¡No! ¡Por qué poco no ha entrado! Era importante esa oportunidad. Si la hubieran chufado, se hubieran puesto ya con una buena ventaja. Aunque no ha jugado del todo mal durante el primer tiempo, lo cierto es que hay varios aspectos que debería mejorar. A ver a qué conducen estos pases. ¡Inciñe! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Logran de nuevo el empate! Pompastó Lizarazu Rontando el área rival en Lions Vivic consigue bloquear ese tiro Roberto Carlos Cambiamos de camisetas en la posición Parkinson Ramírez Continúa con el esférico Entra en la zona de ataque Han perdido la pelota Florenzi La tiene Insigne Balón para Kerr Esférico para Colombo Ahí había muchísimo peligro Han conseguido frustrar el ataque Buaní Y con esto termina el ataque Somos Lai Espera en el centro en el área Entrada El balón sale y será saque de esquina Le da un respiro A su equipo No ha hecho un buen pase Lizarazu Parkinson Tómala Tuya es Liano Somos Lai Juega con Lizarazu Juega con Lizarazu Kerr Pase a Florenzi Ha aplicado la ley de la ventaja Con muy buen criterio Everybody lives here And it's thinking about you Lepdiashin No dejan jugar McAllister Recibe Bruno Fernández La redonda para Roberto Carlos Sanker entra en la zona de ataque Con peligro Ramírez Obstaculiza su avance Y acaba robándole el balón Atención Que puede haber peligro En este contragolpe A ver si son capaces De encender la luz En el campo rival Le gana la partida Sin contratiempos Ramírez Kerr Corta el peligro Justo a tiempo Parece que la afición No está nada contenta Con esa decisión Solo hay que escuchar Sus gritos Si quiere Tiene a quien pasársela Controla Bompasto Y saca el cuero Roba el balón Y desbarata El ataque rival Y recuperan el balón Al partido Le queda un suspiro Últimos dos minutos No les vale el empate Quieren mucho más Florenzi A ver si sale algo de aquí Qué pedazo de parada Se acaba de marcar Cuando queda nada Para el final Si estaban contra las cuerdas Y ha demostrado Que no le puede la presión La pone en el centro Del área Ojo que le pega Pues está dentro Es gol 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 Y esto es todo por hoy La victoria es para el equipo De casa Pues ninguna pega Porque han picado piedra Constantemente Un salvé Lo recio Un salvé Un salvé Y esto es lo que Un salvé D info Exnamor Despewn Sa Как Despewn Los